¡Wow! Hola a todos, ¿qué tal aquí David Díaz? Bueno, no he querido estrenar los tres vídeos a la vez. ¡Lo podría haber hecho! Pero dije, no, cuando son tan largos, no. No, 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 no. Voy a dejar un poquito de separación y así ahí creo expectativa. Barbie. 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 ¡Ata, ta, ta! Vale, está bien. No quería acabar el año sin verme esta peli. No fui al Barbie Hammer, aparte de que todo Cristo sí que fue. O sea, fue muy raro. Fue muy, 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 muy raro ir por un montón de sitios del centro de que se están todos de rosa. Absolutamente todos de rosa. A algunos les quedaba muy bien y a algunos no. O sea, no. No, había cosas que... ¡Dios, mis ojos! Pero bueno, yo qué sé, da igual. Aparte de eso, no me quise apuntar al Barbie Hammer. Dije, ¿Openheimer o Barbie? ¿Openheimer o Barbie? Dije, ¿Openheimer? Toma por culo. Ya veré Barbie. Porque Barbie es que tenía sentimientos encontrados. Y había gente que les escuchaba decir, No, es que Barbie es la hostia menuda crítica social. ¡Oh, guau! Me parece increíble. La mejor película del año. Y otros me decían, David, no la veas. ¿O qué? No la veas. Te vas a cabrear. Y yo, ¿Yo? ¿Yo cabrear? ¿Por qué? Créeme, no la veas. ¿No la veas? Bueno, quiero verla algún día, joder. La quería ver con una amiga. Y mi amiga dijo, ¿Es que le va a gustar o la vamos a odiar? Y yo dije, ¿Estás segura? Vale, pues la veré por los dos. Asumiré el riesgo. Yo veré Barbie. Antes de que acabe el año, miraré Barbie. Esperé hasta el día 31. Y me la vi. Tenía que ir a una cena de noche vieja. Y dije, ¿Cuánto dura? 114 minutos. Vale. ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? Vale. Venga, va. Play. ¡Pum! Bueno, primero. Las cosas buenas. La fotografía. Los decorados. Los decorados son la pesadilla de un daltónico. Está bien hecha. No voy a decir que no. Está bien hecha. Está bien hecha. Buen montaje. Buen montaje. Las actuaciones de ellos dos están muy chulas. O sea, Margot Robbie es muy buena actriz. O sea, me gusta como lo hace. Aunque para mi gusto, el mejor personaje que ha tenido hasta la fecha es el de Jotonia. O sea, ¡Qué bien lo hizo, hija puta! ¡Qué bien lo hizo, chaval! O sea, normal que le dieran el Oscar. Esa peli me voló la cabeza. Tiene una escena en la que estoy intentando aguantarse la sonrisa mientras llora. Es que esa escena es la hostia. Margot eres la caña. Y ojalá te den personajazos. Mejores que Tonya. Y tener otro Oscar. Y luego Ryan Gosling. Que Ryan Gosling me gustó más en Dos Buenos Tipos. Que estaba junto a Russell Crowe. Y bueno, guión de Saint Black. O sea, Dos Buenos Tipos es la hostia. Tenéis que ver Dos Buenos Tipos. O sea, ¿Qué hubo me hizo reír el cabrón? ¡Qué bien se le da a veces la comedia! ¡Ah! Bueno, pues nada, que yo seguía con la peli y decía... ¿What the fuck is going on? Bueno, antes que nada, la historia. ¿De qué va Barbie? Pues, todo empieza en Barbilandia. Un mundo donde viven todas las Barbies. Cada Barbie tiene un empleo. Está la Barbie presidenta. Está la Barbie albañil. Está la Barbie doctora. Está la Barbie premio Nobel. Está la Barbie... Recoge basuras. O sea, Barbies de todo. Y luego están los Ken. Los Ken, que son básicamente los tíos cuando jugaban a la playa en Top Gun. ¡Ah! ¡Chau! 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 Y Mango Robbie pues de repente empieza a tener una crisis existencial y no sabe por qué. No sabe por qué. Y entonces decide que para poder... Le aconsejan que para poder arreglar esto tendría que irse al mundo real para poder conseguir respuestas. Porque al parecer y esto es muy curioso Barbilandia es un mundo imaginario. Antes que nada deciros que esta película es como Amelie. Es realismo mágico. Por eso hay cosas que no tienen ni puto sentido. Porque esto es realismo mágico. Pero bueno. La cosa es que... Eso sí. Amelie me gustó. Me encanta. Bueno. La cosa es que lo que ocurre es que supuestamente en ese mundo esas Barbies están actuando así porque las están... Están jugando con ellas. Unas niñas en el mundo real. Y lo que se muestra en Barbilandia es lo que están mostrando esas niñas mientras juegan con ellas. O sea. Si están haciendo con X chica pues pasa lo mismo en Barbilandia lo que pasa es que no ves las manos de esa persona y tal. O sea. Más o menos como lo quise entender yo y pude entender yo. Y al parecer alguien está jugando con Barbie y mal. Porque está teniendo una crisis existencial. Está empezando a ser la muerte. Está empezando a estar reprimida y tal. Y bueno pues entonces es cuando le aconsejan ir al mundo real para ver qué cojones pasa con todo esto. Y se va con Ken. Eso lo sabemos porque sale en el tráiler. El tráiler cuenta muchas cosas pero bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué hago? Lo dejo aquí. Lo dejo aquí. Continúo en spoilers porque a partir de este momento ya empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas y quiero llegar hasta el final. Sí, sí. Voy a hacer antes de ahora. Llegar al mundo real. ¿Qué pasará? ¿Qué hará Barbie? ¿Conseguirá salir de su crisis existencial? ¿Qué hará Ken? ¿La seguirá? ¿No la seguirá? ¿Qué va a suceder? Ah, vale, pues sí. Lo dejamos aquí. Ahora empiezan los spoilers. Spoilers en tres, dos, uno. Largo de aquí. Si no quieres que te joda la vida. ¿Vale? Voy a ser jodidamente fulminante. No te esperas lo que va a pasar. O sí, si me conoces. Pero bueno, basta de zoom. Distancia de seguridad, pero bueno. Cuando estaba empezando a ver esta peli noté ciertas cosas que me estaban dando bastante cringe. Sobre todo por el hecho de cómo eran algunos personajes. A mí Barbie me empezaba... Me caía bien. No era prepotente. No era creída. Era como... Hola, estoy intentando tener una nueva vida hasta que de repente se me cuela ese pensamiento raro. Pero ves a todo el mundo y ves que algo está pasando. Los Ken son odiosos. Son odiosos. Porque parecen los típicos chuloplayas que no quieres. O sea, tú te cambias, te coges la sombrilla y te vas para otro lado cuando ves a ese tipo de gente cerca de ti. O sea, Ken no me caía nada bien. No me caía nada bien. O sea, para que luego digáis que los tíos blancos heterosexuales se tienen que empatizar con... No, yo me estaba empatizando con Barbie. Barbie, una mujer. No con Ken. Ken me caía gordo. ¿Vale? Créanme que estaba cayendo gordo. Digo, este tío es un soplapollas. O sea, es que los Ken eran un aglomerado de cretinos, subordinados, con mucho orgullo. O sea, les veías a todos y digo, ¿qué edad mental tenéis todos? Porque parecían todos que eran críos de 14 años. De ahí lo de que están jugando con ellos, pero parecían todos se comportaban como putos críos de colegio, de patio de colegio. Y Dios mío, el ego, el ego, el egocentrismo y demás. Ah, y por no decir una cosa, Ken, nuestro Ken, nuestro protagonista, es un paga-fantas, es un puto paga-fantas que se quiere enrollar con Barbie, solo quiere enrollarse con Barbie y Barbie no quiere. Barbie está todo el rato dándole una cal y una arena, una cal y una arena. Y es como, joder, paga-fantas, eres un paga-fantas, tío, un puto paga-fantas. Pero bueno, la cosa es que llegan al mundo real y el plan de Barbie es ir a hablar con el jefe de Mattel, que es lo que le aconsejan, o sea, la Barbie rara, que luego hablaré de la Barbie rara, pues que vaya a hablar con el jefe de Mattel, que no es otro que Will Ferrell, para que le diga qué está pasando. Pero allí en Mattel ya se han enterado absolutamente de todo, que la Barbie ha abandonado el mundo y, Dios mío, lo que ha pasado esto, esto no debería estar pasando, tal, no sé qué. ¿Cómo coño se han enterado? Patata. Según eso, el FBI se ha enterado. ¿Cómo se ha enterado el FBI? Patata. Porque hoy no hay cámaras de seguridad ni nada se han enterado, porque patata, porque realismo mágico. O sea, patata significa realismo mágico, vale, Deus es máquina. Vale, pues la cosa es que los ejecutivos de Mattel no quieren dejar que Barbie esté por ahí purulando, que la quieren guardar en una caja y que la den por el culo. Pero a todo esto, a todo esto mientras, between everything of this, Ken descubrirá una cosa que le volará la cabeza. En el mundo real, Ken no es un pringado. La gente le hace caso, igual que a Barbie, a los dos les hacen caso, pero Ken dice, coño, me están haciendo más caso de lo normal. Y bueno, aparte de tener una escena en la que los dos les meten en la cárcel porque pegan a un tío que, Dios mío, esa escena, esa escena en la que están los dos patinando, que los dos están de horteras, de cuyo para abajo, están súper rosas y demás y todo el mundo se ríe de ellos, pero de repente ves cosas que dices tú, what the fuck is going on? Esto está metido a calzador. Cuando de repente ves a los albañiles soltándole piropos a Barbie, o sea, cuatro albañiles, los cuatro, los cuatro, ni uno se queda callado, los cuatro les sueltan piropos. Digo, Dios mío, estamos con el cliché de los albañiles guarros y luego de repente viene un tío y le da un cachete y digo, empezaba a ver esto y luego llegan a la comisaría, les detienen y los policías ahí soltándole piropos asquerosos, tal, yo qué sé, y digo, espera, vamos a volver al viejo truco de que los tíos son todos gilipollas. Porque es que, por mucho que estaba viendo esta película, digo, no me cae bien ningún solo puto tío, todos son odiosos, incluso Michael Cera, que es el personaje de Alan, es tan pringao, es tan perdedor que dices tú, tío, es que eres perdedor porque quieres, no es que te, porque quieres, eres gilipollas, o sea, quédate ahí, quédate ahí sin hacer nada, sin personalidad y ya está. Todos los tíos en esta peli son odiosos, odiosos, son estereotipos malos. me recordaban a todos los tíos de Cazafantasmas 2016, esa peli que no existe, eran todos odiosos. Y luego, claro, que cuando ves todas las cosas de todos los tíos metiéndose con Barbie, ¿qué coño es esto? Julka, donde de repente todos los tíos son unos hijos de puta. Ay, Dios mío, estamos otra vez con esto, otra vez con esto en el que todos los tíos son malos porque patata. Dios, es que eso me toca un huevo a los cojones porque es que eso está tan, tan metido a calzador y luego, bueno, Barbie tiene una revelación y de repente decide ir a ver a la supuesta niña que es la que está jugando con él y le está metiendo todas esas cosas en la cabeza y se encuentra con la niña protagonista. Una niña que debe tener unos 14 años y que de repente le dice, la mira a la cara a Barbie y le dice eres una facha porque representas todo lo malo del capitalismo y yo. ¡Oh, Dios mío! Primero, voy a decir una cosa. ¡Nadie habla así y menos con 14 años! Bueno, sí, seguramente hay gente que habla así, pero niñas de 14 años no te lo crees ni tú y eso no es un organismo mágico, eso es panfleto mágico. ¡Dios santo! Esa niña era jodidamente repelente. Es que es abrir la boca y digo la odio, la odio, me cae fatal. Pero es que te lo juro, es que las palabras que salían de su boca eran como pero ¿quién coño te ha escrito los putos diálogos? ¿Alguien de un partido político? ¡Oh, Dios mío! Era, 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 era increíble oír esos diálogos. Digo, Dios mío, ¿pero qué? ¿Estoy viendo una peli? ¿Estoy viendo de verdad una peli y estoy leyendo un panfleto antes de votar? ¡Joder! ¡Dios santo! Y bueno, luego se descubre que no, la que estaba jugando con ella no era la hija, era la madre, que casualmente era la secretaria del jefe de Mattel que estaba teniendo una crisis existencial de a saber qué edad. Pero bueno, y se lo pegó a Barbie. Y bueno, pues, a todo esto, Ken, cuando está por ahí, mientras Barbie está con lo suyo, se mete en una biblioteca y descubre varios libros, entre ellos el libro del patriarcado. Y yo, no vayas por ahí, película, no vayas por ahí, no vayas por ahí, hija de puta. Y claro, de repente tienes una escena en la que, vale, sí, esta escena me gustó, en la que él se cree que, por ser un tío, podía optar a todos los trabajos del mundo. Y la verdad es que no, o sea, le cierran todas las puertas de las narices, esa escena, yo creo que las mejores de la película, le pegan con las puertas de las narices un choque de realidad, ¿vale? Pero es que de repente, Ken se queda con toda esa información y se vuelve al mundo de Barbilandia. A todo esto, mientras pasa todo esto, Barbie consigue escapar y la madre con la hija la rescatan y las tres viajan de nuevo a Barbilandia. ¿Qué ocurre? Pues que cuando ellas llegan descubre que Ken ha metido mano en el mundo de Barbilandia y lo ha convertido en casi Kenlandia, en el mundo dominado por el patriarcado y es como Dios santo de mi vida. Creí que estaba viendo una película, no leyéndome un panfleto político y claro, de repente, Barbilandia se ha convertido en la América de los años 50. Porque eso es, es la puta América de los años 50. Los tíos son la polla, están aquí, tráeme una cerveza, guapa, cachetada en el culo. Bueno, Ken, creo que lo has entendido todo un poco mal, pero joder, si lo has entendido mal, te has ido al siglo pasado, hostia puta, Dios. Y claro, aquí me viene una cosa bastante curiosa, hay un agujeraco de guión enorme que acaba de pasar ahora mismo. Os recuerdo que las muñecas actuaban y se comportaban así porque alguien supremo, en este caso, niñas, estaban jugando con ellas y todo eso pasaba porque esas niñas creaban ese universo. Ahora, ¿qué acaba de pasar? Las niñas se han muerto todas y van todas en el mismo autobús y se ha hundido. O sea, ¿qué acaba de pasar? Porque Ken ha cambiado todo eso y es como que el poder, la fuerza que tenían esas niñas ha desaparecido. Because of yes. Esto sí es patata, esto no es realismo mágico, es patata, es, Deus es máquina sin explicación, mal guión. No tiene sentido que pase esto. Y bueno, pues ahora los Ken si eran ya odiosos, ahora son más odiosos porque ahora son lo peor que tenemos los tíos, los tíos machistas de estos de pueblo de los años 70, de la España cerrada, también, o sea, ¿os recordáis? Esos son ahora esos Ken. Dios santo, qué odiosos, qué odiosos. Y todas las tías sumisas, no sé qué. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Pues nada, entonces Barbie, sin saber qué hacer, se va con la hija y con la madre a ver a la Barbie rara. Y ahora me meto con la Barbie rara. La Barbie rara, que la interpreta Kate McKinnon, que es, qué casualidad, una de las cazafantasmas de 2016. Pues nada, os voy a decir una cosa bastante curiosa sobre la película porque me venden que el matriarcado que hay en esta película es lo mejor que hay en el mundo. Pero, eso sí, tienes que ser una buena Barbie. Porque si eres una Barbie que se sale un poquito de lo normal, te dan la puta patada. ¿Y a quiénes les dan la patada? A la Barbie embarazada, que se llama de otra manera, a la Barbie embarazada, a una Barbie discotequera, a un Ken que tenía un puto pendiente, a un Ken que se llamaba Sugar Daddy y tenía un perrete, a otra Barbie que no sé qué, a todas esas Barbies las tenían marginadas fuera casi de la ciudad, en una especie de condominio extraño y luego está la Barbie rara, que era una tía, perdón, una muñeca que jugaron fatal con ella, la recortaron en el pelo, le pintaron la cara y solo porque era excéntrica, solo porque era excéntrica, la marginaron del puto pueblo. Bueno, y también a la embarazada, que aunque la embarazada está en las fiestas, está como la que no termina de encajar. ¿Por qué? Porque está embarazada. Dices tú, joder, que bien se llevan con todas menos con algunas. ¡Qué imagen más chula están dando de ese mundo! Pero bueno, la cosa es que esas chicas sacan un plan para poder librarse de los Ken y poder recuperar Barbilandia. A todo esto hay una escena en la que Margot Robbie tiene una crisis existencial diciendo Dios mío, es que no vago para nada, me siento fea, no sé qué. La peli se para un segundo y tiene esa alavoz de Helen Mirren diciendo que sepáis que Margot Robbie no pega con los cánones de lo que está diciendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque no es fea. No dice porque no es fea, pero es que está insinuando de que no le pega esa frase porque no deja de ser guapa. y es como ¿a qué cojones ha venido eso? Ese comentario fue tan gratuito tan gratuito que dije uff vale, sigo. Y bueno, pues las Barbies luego la la que hace de madre tiene una un speech un speech hablando de lo difícil que es para las mujeres salir adelante en el mundo real. Mirad, en mi canal no me gusta hablar de política pero cuando yo escuchaba el argumento de esta mujer decía ¿de qué año vienes? ¿de qué año vienes, hija mía? porque es que te lo juro que luego también he hablado con gente y me han dicho David está hablando de la sociedad americana americana de estadounidense y yo bueno, vale, te lo puedo comprar pero es que yo por más que escuchaba hablar a esa mujer parecía que estaba hablando de las mujeres de los años 50 de los años 60 incluso de los 70 y 80 ahora os voy a lanzar una pregunta y no hace falta que contestéis ¿me estáis diciendo ahora mismo que el machismo que hay en el mundo es igual al de ahora? o sea, ¿el machismo de ahora se puede comparar al que había en los años 80? ¿60? ¿50? ¿40? ¿30? ¿siglo pasado? ¿es igual? ¿es jodidamente igual? ¿idéntico? ¿sabéis que no? por desgracia sigue habiendo machismo no voy a decir que no porque sigue habiendo gente que está anclada en el pasado y son muy retrasados mentales los he conocido parecen que se llaman de los 60 de los 70 vuelve sí hay gente que es jodidamente odiosa pero sí también hay tías que están con esa idea en la cabeza de que vamos gente odiosa que está anclada en el pasado pero es que tú las escuchabas hablar y decías tú ¿qué demonios está pasando aquí? ¿qué demonios está pasando aquí? ¿pero en qué mundo vivís? pero bueno y bueno pues la cosa es que les consiguen salirse con la suya y recuperan Barbilandia y los Kens pierden pierden ese ese poder y perdemos todo eso perdemos todo eso y Ken bueno pues le joden todo y entonces tiene que ir a buscar a Barbie a pedirle disculpas y demás lo siento tal y Ken vuelve a ser un pringado de mierda un pringado que lo único que quería era pedirle salir y estar con la chica que le gustaba pero la otra no quiere la otra no quiere se lo deja clarísimo pero el tío es tan gilipollas tan pagafantas tan cero personalidad que prefiere seguir siendo el perrito faldero y y bueno pues ahí tenemos como la explosión de ahora lo entiendo todo pero en boca de todos ahora lo entiendo todo yo ahora lo entiendo todo tal y bueno pues todo el mundo se da cuenta de lo siguiente barbilandia estaba mucho mejor antes volvamos a como estamos antes pero vamos a hacer algunos cambios vale los primeros cambios van a ser que a la barbi loca excéntrica la vamos a dar un trabajo vamos a hacer a darla un trabajo mejor eso sí solo a ella al resto de las marginadas incluso la embarazada la siguen dando por culo siguen siendo unas marginadas a los tíos y esta frase me voló la cabeza o sea ¿podemos tener algún puesto en vuestro sitio o en donde estéis trabajando? se lo pide a la presidenta y le dice no mejor que eso siga como está mejor os vamos a dar un trabajo lo más alejado para que ya iréis subiendo puestos y los tíos ¡ay gracias! ¡gracias! ¡gracias! y yo fuck fuck y luego aparece la maravillosa Rea Perlman que no es ni más ni menos que la creadora original de Barbie bueno hace de ella que ella está muerta pero hace de ella que es un fantasma y tiene una conversación zen con Barbie y para mí ese es el mejor discurso de toda la película excepto algunas cositas que no me gustan porque va todo el rato por un camino que es como tío no espándete pero bueno hay una parte que dice mira el ser ser un ser humano es complicado por eso hay gente que se inventa cosas como el patriarcado o Barbie para poder a ver si como lo decía para no tener que enfrentarse a tantos problemas pero luego va a dar igual porque te acabas muriendo igual y me gustó ese discurso un discurso que directamente lo que te decía es en lugar de de echarle la culpa a otras personas en lugar de inventarte cosas para no avanzar y mover tus problemas a otro lado enfréntate a tus putos problemas y sigue tu vida porque hay veces que tú eres la única persona que controla tu vida no los demás ni las ciertas ideas tú eres la única que controla tu vida tú eres la dueña de tu vida tú eres la que tienes que avanzar los demás no lo van a hacer por ti ese argumento me encantó fue lo mejor de la película luego de repente Barbie dice no quiero ser humana tiene una conversación en el corse que me da un poquito de vergüenza ajena sobre todo cuando el novio de la otra dice lo de si se puede y yo por qué por qué otra vez y de repente resulta que todo acaba porque Barbie va al ginecólogo y fue con un se acabó la peli hubo veces en las que tuve que parar la película porque decía no puedo creerme lo que estoy viendo no puedo creerme qué cojones está pasando qué me están contando este vídeo lo sé va a tener dislikes va a tener dislikes porque no me gusta Barbie sé que hay gente que aunque me lo han llegado a decir de coña sé que hay gente que puede incluso señalarme como vaya porque no me gusta Barbie como cuando te llamaban misógino porque no te gusta ese cazafantasmas u otras muchas películas Barbie tiene uno de los peores mensajes que he visto que es muerte a la puta igualdad quiero que cojáis esta película y le deis la vuelta a los géneros de todos los personajes y que la película se llamase Ken en lugar de Barbie ¿qué pasaría? pues que tendríais una de las películas más machistas que puede haber ahora en este nuevo cambio de género no está tan mal porque son las mujeres y las mujeres no pueden ser malas pero pensáos en lo que os acabo de decir dadle la vuelta a la tortilla y veis lo horrible película que podría ser podría ser una película perfectamente de los años 40 pero os puedo asegurar una cosa esta peli llega 40 años tarde 40 años tarde o más ya está totalmente desfasado el mensaje que está intentando dar hay maneras mucho más inteligentes yo estaba deseando que llegara el final y pasara lo siguiente que todos uniesen sus putas fuerzas y trabajaran juntos y vivieran juntos en Barbilandia yo estaba esperando que hubiese un albañil y una albañila o sea que sé que me lo acabo de inventar pero un obrero y una obrera de la construcción que estuviesen amigos trabajando juntos chico y chica chico y chica chico y chica chico y chica porque de hecho al principio de la película si te fijas cuando están en el en el en el sitio este en el no sé donde estaba presidenta en esa sala enorme entre el público hay tíos dos el resto son mujeres pero claro dices tú ¿por qué en los trabajos no puede haber Kenz? ¿por qué al final de la película no hay igualdad de condiciones? porque están demostrando y Barbie se sentía orgullosa y yo por eso me he identificado con Barbie porque sí yo estoy contentísimo de que de que las mujeres también puedan optar a cualquier trabajo y es verdad eso pasa y lleva pasando desde los últimos años yo cuando era más pequeño me sorprendió ver por ejemplo a mujeres conduciendo autobuses o conduciendo taxis y dije ¡guau! y me explicó mi madre es que eso antes no pasaba y es bueno que pase y me lo vendió como que es algo que debería pasar y yo le decía a mi madre claro es de entender es que ¿por qué a las mujeres yo le decía esto a mi madre cuando era pequeño ¿por qué a las mujeres no les dan tantos trabajos si son los que hacen que el mundo se mueva? coño pueden parir ¿no se las debería estar rodeando de flores? ¡pueden parir! tienen un poder que los tíos jamás van a tener crear vida o sea yo por eso siempre decía ¿por qué? ¿por qué no estar en un puto pedestal? pero claro es que aquí lo que estoy viendo realmente es unas ganas increíbles de dar la vuelta a la tortilla porque patata porque parece que la directora o la guionista no ha conseguido superar una relación con algún ex o con algún familiar porque es la puta misma historia de siempre los tíos son viejos hijos de puta las tías son lo mejor que hay y aquí os puedo asegurar que los personajes de las tías son o raros o muy estridentes o odiosos y el peor de todos es la niña odias a la niña cuando abre la boca pero bueno mirad me he arriesgado mucho haciendo este vídeo voy a tener muchísimos dislikes me da o sea incluso puede a lo mejor imagínate que te haces se me hace virar este vídeo y me cancelan por dar tu opinión por dar mi puta opinión no me ha gustado Barbie no me vais a hacer cambiar de opinión pero es mi opinión y me gusta tenerla me gusta poder decir a la peña esta peli no me ha gustado a mí sí pues muy bien a mí no yo jamás voy a ir a tu puta casa a cogerte del cuello cuando tú me digas que una peli que a mí me ha encantado no te ha gustado ¿por qué? porque no tiene puta lógica perder tu tiempo en que una persona no piense igual que tú te cae bien te llevas bien con ella sois buenos amigos ¿qué cojones importa que no penséis igual en todo? ¿qué coño importa? si realmente a ti te importa más lo que piensen a cómo son esas personas tienes un problema muy grande muy 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 grande y ese es el problema que tenemos muchos ahora que que es mucho mucho más importante lo que opinas de una cosa a cómo eres como persona y Barbie dentro de unos dentro de unos cuantos años habrán vejetido fatal y dirán joder el mensaje que intentábamos dar en aquella época uff chaval ¿queréis una buena película donde el argumento es muy parecido al de Barbie y está de puta madre la película la considero una obra maestra? Blesenville Blesenville es muy similar a Barbie sin tanto panfleto Blesenville merece muchísimo la pena la considero una de las mejores películas que ha dado el cine con argumentos originales pero bueno le tengo miedo a este vídeo ¿vale? le tengo miedo pero me da igual no tengo que tenerle miedo a dar mi opinión pero bueno no me ha gustado le puse un 3 le puse un 3 tiene escenas buenas tiene buena fotografía buena iluminación buenos decorados está bien hecha el guión no es para una peli es para un panfleto político estoy harto de que conviertan las películas en panfletos estoy hasta los huevos estoy cansado quiero ver cine para evadirme de la mierda de realidad que tenemos si ahora encima me traes la mierda de realidad que tenemos al cine lo único que me al menos yo no voy a dejar de ver cine veré otras pelis que sé que me van a hacer soñar y disfrutar muchísimo más de este mundo porque sí y estoy de acuerdo con Rhea Pellman en la película ser un ser humano es complicado una de las críticas más largas que me ha salido pero bueno necesitaba decirlo de corazón seguro que muchos me van a dejar de seguir pero bueno subraya más lo que he dicho antes pero bueno ya está me he quedado súper 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 mega a gusto que buena manera de empezar el año casi me dejo la voz me duele bueno pues ya nada ya está te ha gustado este vídeo dale a me gusta suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de este estilo y más calmadas y más con cine y con leccionismo y aquí os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo crítica lo que vaya surgiendo no dejes que nadie te obligue a pensar de una manera que no quieres a negro